y yo con los ojos chinos diciendo chis hace mi vida que y ahora amigos está como que tiene el gráfico y vamos a acá al lado y a manejarle la camioneta se cayeron las tapitas y vamos a ir a la calma vamos a ir a la funeridad de las contredas que vamos a cambiar el piso y reportarte a que estamos aquí y estamos así copa y el cliente y vamos a echar a la calma de los contredas casa funeral y a ver youtube de canales y apellente compa y estamos aquí y vamos a ver allá pasamos a la calma y estamos aquí y está la manquera corona de cervezas y reportarte apoyando a la gente aplicando por ustedes y vamos manejando la camioneta manejando el chofer ya estamos aquí muy enfocado y vamos a ver la calma para llegar rápido más fácil después ya va a ver hay mucho gráfico diario pasamos por aquí a la calma y también la plaza del sol y reportarte en el canal de youtube y a la famosa del mundo dependiente compadre mis amigos para mis videos ya llegamos acá acá estamos al gráfico y dependiente de aquí estamos bendecando bien le damos el pasito porque si no va a sacar el piso estamos acá al lado del pendiente del piso porque si me agasta rápido se quebra el piso porque me lo van a cobrar más caro y ya manejamos a llegamos acá al lado del pendiente y ya estamos aquí y lo mejor ya muy imposible ganamos el trabajo duro trabaja bien y reportarte que saber a lo posible la gente apoyando estamos aquí guadalacara también manejando todo el servicio también manejando todo el servicio también manejando todo el servicio porque el la muchas enfermedades la gente la gente aplicada como el chiste criste como llevando este miedo es mucho posible poniendo otros otros muy algo pues no sé la verdad ni idea y ya estamos aquí la gente ella me dejó y me dejó mis pasitos ya manejando todo ya enseñando los funerarios ya estamos acá aquí yo tuve mi trabajo ya gracias por ustedes como ya estamos aquí de la para llegar a la funeraria a la calma unos 30 minutos por ahí 30 minutos para llegar y me dejó la sí está bien y me dijo a por ustedes en la mí yo fuimos en youtube en la canale me acuerdo y pasamos un chido uno famoso y ya dice jugaba los niños y jugamos un chido así como tiempo tiene como dos meses jugamos y de tropas locas tropas locas y ya jugamos jugaba chido a los niños bien vago porque muy muy viajado o algo así y a mí yo es bien culo porque los famosos de César es pasar las lanzas conmigo pasamos acá y llamamos todo chingón estamos acá aquí ya como ya los famosos ya mérito no sé qué día va a ser los niños no sé qué día los niños van a ver este no sé porque tengo mucho trabajo muy difícil la verdad eh muy voy a comprar el salwis voy a comprar todo agua para los niños y después te llevas juntamos Hace 3 años se entra para comprar a los niños para los juguetes, vamos a ir al hospital y apoyamos a la gente de los niños y a las niñas, damos una jugueta, una presa para ustedes, bañando del servicio o manejando a la gente, ayudamos a los niños, hay muchas enfermedades, la verdad, la verdad es muy difícil, como se siente triste, como se siente miedo, eso es posible, a lo mejor yo iba aquí no, yo he pensado, es la verdad y muy como implicando saber, yo pienso, la gente quiere cuidar de los niños, cuidar de sus hijos, de su propia, de su corazón feliz, y nosotros le damos a los niños, para les damos a juguetes, ya que puede, estamos aquí en Guadalajara, nos van a ver el hospital, ya que hay que ver ese día, que hay que ver ese día, y por lo tanto ya, va a ver el video en Youtube, va a ver el celular, el menudo de celular, y ya va a ver a los niños, y no sé, voy a llevar la camioneta, no sé, voy a llevar, manejamos todo, estamos aquí, no se pierda, y ya estamos aquí en Youtube, de los canales, ya lo famoso, ya vamos a llegar a la calma, ya más rápido, pues llegamos, pues gente. Ya llegamos, ya casi llego a la calma, estamos aquí, vamos a llegar, encontré la casa funeral, estamos acá al lado, y ya por tanto de, ya casi llego a la calma, y ya por tanto de, ya casi llego a la calma, y ya por tanto de la cotrera, casi al funeral, ya estamos acá, que llego a la calma, y ya para llegamos a, por tanto, ahí. Yo me pasé un macuero, jaja, y digo, ok muchachón, ahora sí, ya llegamos para, ya estamos, vejate, vamos para los macueros, me pasé el rojo macuero, me pasé, para para tanto, para que no más te chocan, y va a pasar, está cabrón, te chinga, sí, porque te importaste de acá, mira, están cabrónes en la cara, porque están bien pendejos, porque no están pendejos, porque están cabrónes, la gente, choque, 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 para esa pendejada, que tienen la culpa muy responsable, ya fueron chocando, y hicieron llamar a su celular, para que sean macuinados, porque ya están cabrón, verdad, digamos que aquí ya está la plaza, la plaza de Liverpool, ya están nuevos, ya empezando mis clientes, ya, y el macuinado, la plaza ya está muy chingo, chido, ya que ya está la defensa, no sé, van a ver, maquinado, sí, ya le chocaron, está bien pa pendejos, chocó, y ya está aquí al lado, maquinado, ya chocaron, un baboso, y ya le, ya le sacaron la verga, ya le pegaron un palo, de pintar un pinto, wey, chinga, su madre, ya están cabrón, fíjate, yo como amanejando a llamar a su celular, y en la culpa, pues abre, ya la asegura a ellos, y llegan a la parada, hasta cabrón, chinga, su madre, la gente es difícil, canada, ya llegamos acá, ya son 5 minutos, para llegar, ya estamos aquí, ya estamos, para llegar, ya la caminamos, a la calma, a encontrar la casa funeral, ya estamos aquí, pasamos a tomar por los, ya el pendiente, compa, ah, también te ha sido guanito, ya subí a youtube, a canales, y al encontrar tu Mustang, chingón, tan chido, que pasó tu cámara, le quitaron el vehículo de la curva, no sé cuán tiempo, se van a salir, los vehículos, los Mustang, los frenos, y las placas, porque pasaron, pusieron la placa de adelante, y acabó ahí, y la prueba de la curva, quitaron el tubículo, la Audi R8, y la Mugini, que pasó también, no traes placas, tiene permiso, porque pasó los vehículos, y allá la pararon ahí, la multa, que pasó que día de fecha, y empezó a llorar, a Fredo de la curva, no regresaron tu vehículo, no trajeron los vehículos, y está mucho problema, que pasando, tu vehículo de la Mugini, la vehículo del azul, el 77S, te pasando, tu vehículo ya, no trajeron tu vehículo, y él, él la compró a una Mugini, la llevó a su novia, la llevó a una Mugini, la camioneta, chingón, felicidad de la Andrea, felicidad de los abrazos, por todo, y este, la chida de la Toyota Zumbra, chingón. Que cancelen mi funeral, todos dicen que me conocen.